La gobernadora del departamento de Arauca, toda la semana llega a los diferentes barrios de la capital araucana con su programa Arauca Ruta de Paz, donde llega con recreacionistas para todos los niños y niñas que asisten a esta jornada. Así es, sin duda nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestra sociedad y en ese objetivo es que tenemos que apuntarle. La única guerra que debe existir entre los niños, la única violencia y las armas deben ser los juegos, las risas, las alegrías, los llantos pero de felicidad. Esas son las únicas armas aceptables aquí en nuestro programa Arauca Ruta de Paz. Eso es lo que queremos precisamente, llevarles a cada rinconcito un espacio de esparcimiento para nuestros niños, niñas y adolescentes para crear precisamente esos espacios seguros que necesitan nuestros niños. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, manifestó que con el Instituto de Deporte, INDER, llega con sus recreacionistas para brindarle un rato de diversión a la comunidad. Por eso estamos aquí compartiendo con ellos, en asocio con el INDER, con la Casa de la Cultura y con todo mi equipo de trabajo, nos hemos desplazado a diferentes sectores más necesitados porque nuestros niños merecen que un abrazo, un beso y decirle ustedes son nuestro mayor tesoro. Y en ese objetivo estamos como gobierno departamental construyendo futuro con nuestros niños para asegurarles una verdadera ruta y una verdadera región de paz como lo queremos en el departamento de Arauca. También la administración departamental ha llegado a los diferentes resguardos indígenas a brindarle los diferentes beneficios de esta iniciativa de la gobernación de Arauca. Así es, nuestros niños indígenas son también un tesoro especial para nosotros, estuvimos compartiendo con ellos, la única limitante es el tiempo realmente porque una hora, dos horas que estamos con ellos se nos pasa muy rápidamente y vemos como son alegres nuestros niños. Hay que crear precisamente estos espacios seguros para ellos y nos corresponde como padres, nos corresponde como mandatarios, darles esa seguridad a nuestros niños para que no se nos desvíen a sitios donde nosotros como padres no queremos que ellos estén allá. La primera mandataria de los araucanos aseguró que este programa es de corazón y no existe ningún tipo de contrato. Bueno, este programa institucional de Arauca Ruta de Paz es de corazón, aquí no hay recursos públicos, es simplemente recurso humano de mi equipo de trabajo, de buenos corazones, llevándole alegría, risas y juegos a nuestros niños. Aquí no hay ninguna inversión pública por parte del departamento, eso nos nace de corazón y esta jornada seguiremos realizándola en la posibilidad que Dios lo permita, porque nuestros niños, niñas y adolescentes son el presente y son el futuro para construir una verdadera paz en el departamento de Arauca y en toda Colombia. Se aspira que en los próximos días llegar con esta jornada Arauca Ruta de Paz a los diferentes municipios del departamento de Arauca. Sí, iniciamos por lo pronto en el municipio de Arauca, pero la idea es llegar a Cravo Norte, a Puerto Rondón, a Fortula, a todos los municipios, a los siete municipios del departamento de Arauca. Así que niños, niñas y adolescentes prepárense que allá llegaremos, no les puedo decir qué día, pero allá les llegaremos con grandes sorpresas y sobre todo con un mundo lleno de mucha alegría y mucha diversión. La gobernadora del departamento quiere llegar un día a la semana a los diferentes rincones del municipio de Arauca con su programa Arauca Ruta de Paz.